El equipo de baloncesto del Club Infanta se prepara para participar el próximo fin de semana en un partido en el que se disputará un cupo al torneo Pony Baloncesto que se realizará los próximos meses en la ciudad de Medellín. Nuestra escuela apunta ahora a la fase de la Pony, de la Pony Baloncesto. Es una zona que se va a hacer en la parte de Santander, especialmente en la ciudad de Bucaramanga donde van de diferentes regiones de Santander para poder ganar un cupo a la Pony. De Medellín, Bony Baloncesto en Medellín, que es en el mes de enero. Yo lo veo con buen nivel y la idea es traernos el título para apuntarle a Medellín en el mes de enero. Los chicos están siendo preparados, no tanto aquí conmigo, sino también con el profesor Edgar De Luque en los horarios distintos allá en la cancha de Aguas Claras. Ha sido un complemento, un equipo de padres de familia, de los muchachos, de entrenadores y obviamente el apoyo del Club Infantas porque vamos en representación del Club Infantas. Los deportistas que oscilan entre los 13, 14 y 15 años cuentan con un buen rendimiento, lo que les permitirá llegar a Bucaramanga con tranquilidad. La categoría es pasarela, que oscila entre los 12 y 13 años. Niños nacidos en el año 2005-2006, masculino. También hay para femenino, pero Barranca ahorita nos estamos preparando con masculino y vamos a ir a representar a Barranca y ganar el cupo. En este nivel es un poco más exigente, es de mayor competencia. El fin de semana anterior tuvimos ya un roce con los equipos en los cuales vamos a participar ya el siguiente fin de semana a la Pony. Los jóvenes ya han tenido encuentros deportivos intermunicipales, lo que les permite tener confianza en caso de llegar a la Pony baloncesto.